Me siento despechado y doy herido Siento tristeza y dolor del corazón, depresión Siento todo porque me siento triste y deprimido Siento herido del corazón Como que me siento lastimado y doy herido del corazón Como de depresión Es que me siento triste y doy herido del corazón Y pienso entonces sin ti amor Como que me siento triste y deprimido Siento tristeza y dolor del corazón Porque la verdad me siento mal Como la verdad Que me siento triste y da la depresión Que me siento solo y mental, la tristeza y el corazón Porque tú, en el sentido de la depresión Porque me siento ya no triste y no sentir el dolor del corazón Con ganas de tomar y cantar el amor Este es aquila de progresión en mi corazón En tu amor, estoy herido y lastimado en mi corazón